Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Bueno, nos encontramos transmitiendo desde el Distrito de Juevenau, aquí frente a la sede municipal, donde en este momento llega una importante maquinaria que va a venir a reforzar todo el equipamiento que tiene este municipio para las obras viales del departamento. Sí, muy contento realmente, un día muy especial para nuestro Distrito de Juevenau. Hemos hecho una licitación para la compra de una compactadora que realmente nos hacía falta, una compactadora con toda la potencia, con toda la tecnología, muy moderna. Hicimos la licitación en forma plurianual para que no lastime tanto el presupuesto. 700 millones de guaraníes la inversión, esto tiene seguro, tiene garantía y también está en forma plurianual. ¿Qué significa eso? Que está financiado en tres años dentro de su costo y con eso también hemos comprado el camión volquete que nos hacía falta. Ahora compramos esta compactadora moderna y con eso nosotros cerramos nuestro parque automotor en el sentido de que tenemos toda la maquinaria para ir haciendo enripiado, empedrado, ayudar en la pavimentación asfáltica con maquinaria propia. Ahora eso era uno de los objetivos, creamos la Asociación de Constructores del Distrito de Juevenau, donde queremos que nuestra gente haga todos los trabajos, así que con estas máquinas le vamos a dar una ayuda, un soporte. Hay una ordenanza que permite alquilar las maquinarias a los constructores y con un también beneficio importante de descuento para los constructores del Distrito de Juevenau, así que con esto vamos a avanzar los trabajos. Hoy en forma inédita tenemos cinco tramos que se están haciendo empedrados en Juevenau, sexto con otro tramo que es financiado por la Gobernación, que es el proyecto Jardines de Juevenau y en realidad con muchas ganas de ir haciendo todos los pedidos de los barrios, que es mejoramiento vial, enripiado, empedrado, asfalto y muy contento de que la municipalidad se pueda ir equipando. Estamos creando también un taller muy importante donde estamos comprando un lugar de casi 350 metros cuadrados, que era un lugar de capacitación de la Fundación Colpin. Hoy en día va a ser de la municipalidad eso y ahí vamos a llevar toda la maquinaria, vamos a hacer los mantenimientos, todo con recursos humanos propios acá de la municipalidad. Y bueno, contento y con ganas de que esto ya se pueda utilizar en esos cinco tramos iniciales que hemos largado y seguir haciendo mejoramiento vial. Tenemos proyectos de una colectora sumamente importante, que es con Agustín Conra, el presidente de la cooperativa Colonia Unida, el diputado Zorroja también que va a dar una ayuda, el gobernador de Itapúba también que va a mandar una niveladora, un trabajo institucional de casi 900 metros de asfalto, que va a ser la colectora entre el Salón Armonía y el hipermercado, llegando al Pórtico de Obligado, que estaríamos empezando el mes que viene. Y esta máquina es sumamente importante, ¿por qué? Porque hace un ripio casi perfecto y encima del ripio lleva una capa de asfalto y queda muy bien el asfalto. Así que estamos contentos con eso. Estamos también con un tramo de asfalto que vamos a hacer en el Parque de las Naciones para que se haga el desfile de la décima edición de las colectividades. Y tenemos este segundo semestre lleno de obras viales para el distrito de Jovenau. Y ahora con esta máquina yo creo que vamos a agilizar y vamos a tener mejor eficiencia. ¿Cuántos millones están invirtiendo en camiones y en maquinarios? Bueno, yo creo que ya estamos entre Parque Automotor. Hay una inversión de 1.800 millones en forma plurianual, ¿verdad? 600 millones este año, 600 lo otro y 600 lo otro. Pero va a permitir que en mi gobierno tengamos maquinaria de primer nivel, ¿verdad? 0 kilómetros en buen estado y lo importante es que no se descompongan cada rato las máquinas para tener eficiencia en el momento de trabajar. ¿Desde cuántos años se está renovando el Parque Automotor? No sé, realmente yo creo que hace bastante tiempo, ¿verdad? Yo creo que la última compra fue la retroexcavadora hace unos 6 años más o menos. La niveladora que creo que era en el 2012, 2013. Bueno, después de 7, 8 años se está volviendo a invertir fuertemente en equipamiento porque es el pedido de la ciudadanía de Jovenau de que mejoremos los caminos, de que hagamos en los barrios caminos de todo tiempo, ¿verdad? Dejemos de lado el barro y, bueno, vamos a trabajar fuertemente en todo el periodo que me queda para llenar de caminos de todo tiempo nuestra ciudad. ¿Se prohíben más compras, más adquisiciones por parte de la municipalidad? No, en realidad con esto cerramos el año, ¿verdad? Son prácticamente tres inversiones grandes, ¿verdad? Y con esto ya tenemos todos los instrumentos que necesitamos para el mejoramiento vial. Y, bueno, vamos a seguir trabajando fuertemente ahora en el campo ya con los constructores de Jovenau para dejar todo empedrado, dejar lo enripiado que hace falta y a faltar en algunos lugares también que tenemos previsto. Excelente, gracias. Bueno, palabras del Intendente de Jovenau, Enrique Ján, con el recibimiento de esta maquinaria para la comuna, una compactadora que va a venir a reforzar todo el trabajo del parque vial, el parque de reparación de caminos de la municipalidad. Nos decían que en lo que va de esta administración ya se han invertido aproximadamente 1.800 millones de guaraníes para renovar todas las maquinarias, poner en condiciones a fin de que ya no hayan inconvenientes al momento de preparar los caminos para todos los pobladores del distrito. A partir de este momento esta maquinaria va a estar a disposición del distrito de Jovenau y el Intendente destacaba que, bueno, con esta adquisición ya se está cerrando por este año las compras para el área vial de la municipalidad. Vamos a seguir informándoles con todo lo que acontezca a lo largo de todo el departamento de Itapúa. Muchas gracias. Gracias.